Santiago Segura Santiago Segura está presentando el libro Pozo guerrillero irascible una suerte de biografía sobre lo que fue el evento de creación y lanzamiento de uno de los discos de culto de finales de la década del 80 como fue el disco debut de la banda Don Cornelio y la zona disco debut que está cumpliendo 25 años y lo recuerda en esta biografía con testimonios y anécdotas de todos sus integrantes incluyendo la del fallecido Palo Pandolfo y también la de quien fue el productor del disco un muy pero muy joven Andrés Calamaro Una aventura porque yo no los conocía a los Cornelio solamente conocía a dos de ellos y de a poco me fui metiendo en la historia de la banda ellos se fueron copando y nos encontramos con un tesoro todas las entrevistas del libro que es una historia oral, coral es decir, están los testimonios volcados contando la historia fueron todos mano a mano Palo lamentablemente no está hoy pero sí estuvo en la confección del libro porque fue entrevistado entonces está su palabra tanto como la de todos los Cornelios cosas insólitas desde, no sé, Don Cornelio tocando en Chile durante la época de Pinochet nada menos en un momento muy jodido para salir a la calle fueron a tocar a la televisión nacional chilena dos veces les prohibieron tocar la canción que da título al libro Tazas de Techino porque contenía la palabra Pozo guerrillero irascible justamente el libro no habla en profundidad de la situación política y social tal vez pero por supuesto está mencionado como uno de los factores que influyeron en el final de la banda por ejemplo como lo emergente claro, se separan a fines del 89 por eso porque no daba para más la situación económica y pasaban cosas también en el seno interno del grupo con lo económico también circulando todo el tiempo claro, y bueno, esas cosas influyen en la historia de un grupo de alguna manera terminaron dinamitando su propia carrera sacaron un disco al que le fue muy bien que sonó en las radios y el siguiente fue un disco producido por ellos después de haber sido producido por Andrés Calamaro en el que volaron todo por los aires básicamente para la gente que no sepa hicieron un disco muy salvaje que se llamó Patria o Muerte a cinco años de la vuelta a la democracia en un momento en el que había alzamientos militares digamos y pasaban cosas jodidas en el país la banda decidió ponerle ese título a un disco de alguna manera clausuran la década del 80 también con ese disco en el rock argentino me parece